Capítulo 6, Lucha y Tesoro Al escuchar eso, las chicas abrieron lentamente los ojos y con cautela asomaron la cabeza detrás de las paredes. En ese momento, solo por una fracción de segundo, vieron una sombra moverse por el pasillo. Antes de que se dieran cuenta, los cuatro miembros de Mafia Orcs fueron arrojados al suelo, inconscientes. Las chicas se quedaron allí en estado de shock, tratando de procesar en sus mentes lo que acababa de suceder. Ya ves, dijo Gary con una expresión imperturbable. Ash es el principal exterminador en Mafia Orcs y esa fue la técnica Lightning Shadow. ¿Técnica de la sombra del rayo? Preguntaron al unísono. Si, es un movimiento que te permite ir a la velocidad de Dios, Gary no prestó atención a las expresiones atónitas en sus rostros mientras buscaba por el pasillo cualquier señal de Ash. Ash. No puede ser, él no está allí. ¿Buscando a alguien? Una voz surgió detrás de ellos. Las chicas y Gary se dieron la vuelta, solo para ver a Ash apoyado contra la pared con una sonrisa en su rostro. Oye, Gary. ¿Qué has estado haciendo últimamente? No puede ser, murmuró Gary por lo bajo antes de levantar la cabeza con una sonrisa inocente. Así voy. ¿Seguro que es una coincidencia, no? Estaba a punto de mostrarles a estas chicas donde está su habitación cuando me encontré contigo. Jaja, las chicas le pusieron los ojos en blanco. Te creo totalmente, dijo Ash. Aunque no podría importarme menos, de todos modos. Luego dirigió su atención así a las chicas. ¿Por qué están todos ustedes aquí? Gary se aclaró la garganta. Tu madre me ha dicho que los lleve a sus habitaciones porque vivirán aquí de ahora en adelante. ¿Más gente? Ash dijo con el seño fruncido antes de sacudir la cabeza. ¿Lo qué? Caramba, no seas tan malo, así voy, son chicas realmente bonitas. Gary se defendió con su ilógico razonamiento, ganándose un suspiro del pelí negro. Lo dice la persona que piensa que todas las chicas del mundo son bonitas, replicó Ash. Su mirada se posó en las chicas de nuevo antes de comenzar a alejarse. Sin molestarse en darse la vuelta, levantó perezosamente una mano para hacer un gesto con la mano. Más tarde. Los seis se quedaron allí, sin saber qué decir. Sabes, eventualmente, Gary rompió el silencio. Ash y Boy puede parecer una persona franca y descuidada, pero en realidad no es bueno expresándose. Es muy divertido estar con él una vez que te acercas a él. Nadie pudo decir nada a su declaración. Al ver la atmósfera incómoda, a Gary se le cayó el sudor. ¿Qué tal si les muestro a las chicas sus habitaciones? ¿Qué pasa con él? Ton tiró una almohada al suelo. Su actitud era simplemente, uc. Cálmate, Ton. Iris saltó de una cama a la otra, levantando los hombros en un encogimiento de hombros resignada. ¿No deberías estar acostumbrado a esto ahora? Así es como es Ash. Ton suspiró pesadamente. Gary nos dijo que era malo con las palabras, intervino Serena. Sí, esa podría ser la persona que es. Misty agregó, después de todo, todavía era alguien lleno de incógnitas. Las chicas asintieron con la cabeza. ¿Por qué todos ustedes lo defienden así? La chica de cabello azul no pudo evitar sacudir la cabeza ante el cambio de actitud de sus amigos. Ahora, ahora. Hice algunos macarrones, ¿quieres tener algunos? Serena sugirió con una sonrisa mientras sacaba una caja rosa sobre la mesa. Oh macarrones. Los ojos de Iris brillaron cuando fue y se tiró uno a la boca. Tomando el azúcar, se hundió en el sofá con una expresión soñadora. Delicioso. Déjame intentarlo. May exclamó mientras tomaba uno también, sus ojos se agrandaron en el proceso. Wow. Serena, estos son tan buenos. Puedes convertirte completamente en un chef pastelero. Me alegra que te guste. Serena sonrió tímidamente. Ton tomó un puñado de macarrones y se los metió en la boca. Tienes razón, estos son buenos. Ella asintió rápidamente, pero luego se atragantó porque comió demasiado. Golpeándose el pecho, rápidamente agarró un vaso de agua y lo bebió por la garganta. Feu. Pensé que iba a morir. Caramba, Ton. Misty le dio un cotazo en broma, sacudiendo la cabeza ante la torpeza de su amiga. Comer adecuadamente por lo menos. Las chicas se rieron mientras Don solo hizo un puchero. Toma esto. Don exclamó mientras arrojaba una almohada a Misty que se hundió directamente en su rostro. Don se echó a reír. ¿Por qué tú? Ante la provocación de la chica de cabello azul, Misty se puso de pie y le devolvió el golpe con una almohada. El movimiento repentino entre las dos chicas hizo que Serena dejara caer su caja de macarrones. Mis macarrones. Ella lloró. Ustedes dos. Lo siguiente que sabes es que Serena también se había unido a la pelea de almohadas. Me y Iris solo se miraron confundidas antes de sonreír simultáneamente. Hagamos esto. Antes de que te des cuenta, una noche pacífica se convirtió en una intensa pelea de almohadas. Con gritos, risas y emoción llenando la habitación, las niñas pudieron relajarse por primera vez en tres meses. Después de algunas rondas de pelea de almohadas, se tiraron en sus camas, completamente exhaustos. Esas fueron algunas rondas serias de competencia. Estoy cagada, comentó Iris. Seguro que lo era. Don se rió. No sabía que las peleas de almohadas podían ser tan divertidas. Ya son las tres de la mañana. May miró boquiabierta el reloj de la pared. Bueno, supongo que me voy a estrellar. Igual aquí. Serena bostezó. Sonrió a sus amigos a su alrededor. Buenas noches a todos. Dulces sueños. Después de la noche de la pelea de almohadas, las chicas bajaron a la mañana siguiente sintiéndose más rejuvenecidas que nunca. Buenos días. Delia los recibió con una sonrisa. ¿Todos ustedes tuvieron un buen sueño ayer? Intercambiando miradas de complicidad entre ellas, las chicas asintieron en respuesta. ¿Sí? Satisfecha con su energía, Delia asintió antes de mirar alrededor de la habitación. ¿A dónde fue Ash? Las chicas miraron a su alrededor ante su declaración, solo para no notar señales del chico de cabello negro. Delia-sama, dijo un mayordomo, parece que el joven maestro no está. ¿Qué? El repentino aumento de voz de Delia hizo que las chicas inconscientemente enderezaran la espalda. Ve y encuéntralo en esta instancia. Ahora mismo. Vamos. Con su orden autoritaria, el mayordomo salió corriendo del salón para cumplir con su cometido. Las chicas tenían miradas cansadas mientras miraban a Delia, quien golpeaba su pie como si estuviera de mal humor, solo para ser sorprendida por su abrupto cambio de actitud. Delia respiró hondo antes de que la amable sonrisa de madre volviera a aparecer en su rostro. Perdóname por el estallido. Francamente, no es la primera vez que Ash desaparece durante la noche. Por lo general, no es gran cosa, pero hoy es una ocasión muy especial. Debe estar aquí para acompañarte en tus exámenes. Las chicas asintieron lentamente ante su explicación. Ahora bien. Ella aplaudió. Por el momento, ¿por qué no elegimos a la próxima persona para tomar el examen final? Las tres chicas restantes, Serena, Iris y Don, inmediatamente dirigieron su atención a la urna. Delia agitó su contenido antes de meter su brazo adentro para sacar un nombre. Vamos a ver, la siguiente persona es... Leyó el trozo de papel con una sonrisa. Don Berlitz. Punto de vista de Don. Don Berlitz. El anuncio de Delia hizo que la mirada de todos se dirigiera hacia mí. Sintiendo la tensión, cerré los ojos y traté de calmarme. Palabra clave. Probado. En cambio, mis palmas solo se volvieron más sudorosas y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, enviando adrenalina innecesaria por todo mi cuerpo. Bueno, eso no funcionó. Está bien, Don, puedes hacer esto. Solo trata de no morir y todo estará bien. Me paré frente al portal y me preparé mentalmente. No me molestó mucho que Ash, quien se suponía que era un asistente de prueba, no estaba a la vista. No haría ninguna diferencia si él finalmente no viniera. No esperaba confiar mucho en él, de todos modos. Buena suerte, Don. Escuché a May y Misty gritar desde el fondo. Dándoles una sonrisa tranquilizadora, di un paso adelante frente al portal. Ahora bien, Delia golpeó su pie con impaciencia. ¿A dónde fue Ash? Punto de vista de Ash. ¿Te gusta esta vista? Un hombre le sonrió a su hijo mientras estaban en la cima de una montaña empinada. Es asombroso. Los ojos del niño brillaron mientras exclamaba con alegría. El hombre se rió. Esta es la vista de toda la ciudad. Este será nuestro lugar de encuentro secreto, ¿de acuerdo? ¿Sí? El chico sonrió. ¿Podemos encontrarnos aquí a menudo? Por supuesto. Fue la respuesta del hombre. ¿Promesa? Promesa. Y unieron su rosa juntos. ¿Eso fue un sueño? Mis ojos se abrieron por la ráfaga de viento que se deslizó por mi cabello. Sentado, fruncí el ceño en mi rostro al recordar el sentimiento nostálgico no deseado. Solo vine aquí para tomar un poco de aire fresco. Nada más ignorando la irritante nostalgia, estiré los brazos hacia atrás y me puse de pie. Anoche, el dormitorio de las chicas era tan desagradablemente ruidoso que terminé sin poder dormir. Paté el poste de metal que sostenía el pararrayos en el techo antes de detenerme con un pensamiento. Se sentía como si tuviera algo, algo que hacer hoy. Loqué. Bajé la cabeza desde donde estaba parado, entrecerrando los ojos hacia los autos negros estacionados frente a la torre. Había tres de ellos, y los diseños de los vehículos eran inquietantemente similares a los de Mafia Orc. Como para responder a mis pensamientos, un grupo de personas que vestían los uniformes de la Orc salieron del auto. Parecían hormigas pequeñas. Divertido, extendí mi mano, fingiendo aplastar uno de ellos de mi vista. No pude evitar reírme. Si tan solo pudiera hacer eso, joven maestro. Uno de ellos habló por el altavoz, su voz llena de incredulidad. ¿Qué haces en la parte superior de la torre de Tokio? La vista es excelente aquí arriba. También es muy cómoda. Me encogí de hombros. Sin embargo, sabiendo que respondí con mi voz normal, no había forma de que me escucharan allí abajo. ¿Qué? No quería alzar la voz. Sería molesto si me hubiera lastimado las cuerdas vocales. De todos modos, por favor baja. Volvió a gritar después de no escuchar una respuesta. Al ver que estas personas no tenían planes de irse, salté de la torre. En verdad, el viento se sintió cómodo mientras corría por mi cabello y mi ropa, apoyándome cuando aterricé en el suelo con un suspiro. ¿Qué necesitas? Conforme con otras y esta mientras nos alejábamos. Punto de vista en tercera persona la puerta se abrió, revelando a Ash que caminaba casualmente con las manos en los bolsillos. Delia levantó una ceja ante su comportamiento máximo. ¿Dónde estabas? En la parte superior de la torre de Tokio, respondió con indiferencia, pensando que no era gran cosa. Las chicas se quedaron boquiabiertas ante su respuesta. ¿Estabas encima de dónde ahora? Torre de Tokio. ¿Por qué siquiera? Murmuró Delia para sí misma antes de salir de su trance. ¿Olvidaste que se suponía que ibas a ayudar con los exámenes de hoy? Ah. Entonces, olvidé algo. Ash asintió para sí mismo. Todos sudaron por su respuesta descuidada. De todos modos. Delia se aclaró la garganta. No importa. Ash, prepárate para teletransportarte al portal del juego junto con Don. Ash miró a la chica de cabello azul por unos segundos, luego se paró en el lugar junto a ella. Ambos miraron hacia el portal cuando una luz iluminadora atravesó la entrada. Don puso su mano sobre su corazón y cerró los ojos. Ash estiró los brazos con un bostezo. Terminemos con esto. La chica azulado entrecerró los ojos, sin gracia. Deberías superar tu actitud grosera. Ash solo se encogió de hombros. Ten cuidado, Don. Serena saludó. Que te diviertas. Iris saltó arriba y abajo. A Don le cayó el sudor. Como si fuera a divertirse cuando su vida estaba en peligro. Está bien, entonces te deseo la mejor suerte. Delia asintió cuando la luz se hizo más brillante, envolviéndolas a las dos cuando entraron al portal. Punto de vista de Don. Fuimos teletransportados a un yate en movimiento en el océano, y el repentino empuje de las olas distorsionó mi equilibrio. Afortunadamente, Ash pudo atraparme justo antes de que cayera en el agua embravecida. Nadie quiere morir antes de que comience el examen, así que ten cuidado, comentó. Podría haberme recuperado de todos modos, murmuré antes de girar la cabeza. Observando a mi alrededor, me di cuenta de que nos acercábamos a una isla. Era la única área terrestre cercana y, aparte de eso, estábamos prácticamente en medio de la nada. En ese momento, el escenario cayó en una pausa y una pantalla electrónica apareció ante nosotros. Delia se proyectó en la placa de color azul. Hola, Don Yash. Estoy aquí para informarles la misión. Miré con asombro mientras Ash solo asentía. Delia miró hacia el océano. En lo profundo de las aguas, hay tesoros escondidos en un barco abandonado. Tu trabajo será recuperar ese tesoro para completar tu misión. Asentí en comprensión. ¿Hay un límite de tiempo? Seis horas, respondió ella. Después de seis horas, el escenario terminará automáticamente. Buena suerte. Con eso, la pantalla desapareció y todo volvió a la normalidad. El repentino movimiento casi me hizo caer de nuevo, pero logré estabilizarme. ¿Y ahora qué? Miré a Ash, que estaba mirando al cielo. Lluvia. Murmuró. ¿Qué? Va a llover pronto. Ante su comentario, levanté la mirada hacia el cielo despejado, protegiéndome los ojos del sol ciego que brillaba sobre nosotros. El cielo era azul y no hay nupes en absoluto. Sí, mira el clima soleado. Va a llover. Comenté. Ponte tu traje agua, acabemos con esto antes de que venga una tormenta. Ignorando mi sarcasmo, me arrojó un traje, tanques de oxígeno y gafas protectoras. Suspiré derrotado, luego hice lo que me dijo. ¿Cómo iba a llover cuando el sol brillaba como si se estuviera preparando para una sequía? Después de que todo estuvo preparado, descendimos al agua. El agua helada empujó contra mi espalda, empapando mi traje amarillo-aguamarina. La sensación escalofriante hizo que se me erizar a la espalda. Me estremecí. Vamos, vamos, dijo Ash mientras se preparaba para zambullirse. Esperar. Dije, agarrando su brazo. Digamos que habrá una tormenta, ¿no podemos esperar hasta que termine? No sabes cuánto durará la tormenta. Me miró con ojos estoicos. Si es enorme, se te acabará el tiempo y fracasarás. Al escuchar eso, retrocedí. Él estaba en lo correcto. Nunca había pensado en eso. No pude evitar suspirar pensando en esta misión. A Misty le hubiera encantado toda esta experiencia de buceo. El agua era lo suyo, no lo mío. Y también, su mirada parecía nublada mientras miraba hacia mí. ¿Puedes soltar mi brazo ahora? Al darme cuenta de que estaba agarrando su brazo todo el tiempo, rápidamente lo solté. Lo siento, murmuré mientras mi cara se calentaba a pesar del agua fría. Ash no dijo nada ante mi respuesta y se zambulló. Al ver que su traje azul aguamarina desaparecía en el agua, lo seguí justo después. Una vista exquisita desvelada frente a mí. A pesar del aspecto fresco del océano desde la perspectiva terrestre, su interior contenía un espectro de colores. Aturdido, nadé y miré los arrecifes de coral de color pastel que flotaban en el agua. Un pez verde lima asomó por mis mejillas. Esto fue bastante sorprendente. Me di la vuelta con el toque en mis hombros. Sígueme. Ash hizo un gesto mientras nadaba más profundo. A medida que nos adentramos más en el océano, los colores vibrantes se desvanecieron en un tono más oscuro, devorando lentamente la luz que venía de arriba. Este lugar se estaba volviendo un poco espeluznante. Miré a Ash, que seguía sumergiéndose más profundo sin decir una palabra. Por el rabillo del ojo, noté una almeja enormemente grande. Una posibilidad apareció en mi cabeza. ¿Y si el tesoro estuviera en la almeja? Miré a Ash, quien solo me indicó que siguiera adelante. Conociendo su personalidad, no podía confiar en él incondicionalmente. Tal vez él quería que fallara, era imposible decir con seguridad que no era una posibilidad. Más pensamientos paranoicos llenaron mi cabeza, y finalmente se hizo cargo. Me alejé de él, nadando en dirección opuesta y hacia la almeja. Ash se congeló ante mi reacción, luego frunció el seño. —Idiota, ¿qué crees que estás haciendo? Gritó preocupado. Sin embargo, saqué la lengua y seguí adelante. De ninguna manera voy a dejar que me falle. Iba a encontrar el tesoro yo mismo. Cuando estaba a menos de dos metros, alargué la mano para agarrar la almeja. Fue en ese momento. Una fuerza repentina me tiró lejos, envolviéndose alrededor de mis pies. Era un alga de aspecto siniestro, y su agarre en mi tobillo se apretaba por segundos. Traté de jalar mi pierna solo para que se tensara más. Usé mis manos para desgarrarlo, pero seguían llegando más, envolviéndose también alrededor de mis manos. Muy pronto, todo mi cuerpo estaba envuelto en algas marinas. Con mis movimientos restringidos, se estaba haciendo difícil respirar. Mis pulmones buscaron frenéticamente oxígeno, pero las algas habían tirado el tanque. Mi corazón se hinchaba de arrepentimiento. Si tan solo hubiera seguido a Ash sin quejarme, entonces tal vez todo hubiera funcionado. Mi conciencia comenzaba a extinguirse. Serena, Misty, Iris y May, lo siento. Mis pulmones finalmente se dieron y mi visión se volvió borrosa. Lo último que vi fue un atisbo de azul antes de que mi mente se desvaneciera en la oscuridad. Punto de vista de Don. Goteo. Goteo. Algo frío goteó sobre mi rostro mientras abría lentamente los ojos para ajustar mi visión borrosa. ¿Dónde estoy? Murmuré mientras miraba a mi alrededor, solo para darme cuenta de que estaba en una cueva cerca de la playa. Eché un vistazo afuera, notando la lluvia torrencial y la ráfaga furiosa. Entonces, iba a haber una tormenta después de todo, me dije. Entonces todo volvió a mí. Almejas, tesoros, algas marinas. Eso es correcto. Vi una almeja gigante y decidí nadar así a ella, pero las algas terminaron tratando de estrangularme. Sonaba extraño cuando lo pensaba. Algas tratando de estrangular a la gente. Totalmente normal. Esperar. Hice una pausa por un segundo. Si estaba siendo estrangulado por algas marinas, ¿cómo terminé aquí? ¡Ash! Él debe haber sido el que me rescató. Y el atisbo de Azul justo antes de que me desmayara debe haber sido su traje Aqua. Me puse de pie y miré alrededor de la cueva en busca de señales de Ash. Sin suerte. ¿A dónde fue él? Fruncí el seño cuando mi mente fue invadida por la paranoia. ¿Y si también estaba gravemente herido a causa de las algas? ¿Y si me abandona? ¿Y si tuviera que sacrificarse para salvarme? Aclaré mi mente antes de que los pensamientos pudieran empeorar. Ash estaría bien. Después de todo, él era Ash Ketchum, el hijo del infame líder de Mafia Orc. De repente, mis pensamientos fueron interrumpidos por pasos que se acercaban. El latido de mi corazón se aceleró mientras contenía la respiración. Para mi alivio, era Ash, quien casualmente entró aquí desde detrás de la cueva. Liberé mi tensión con un suspiro. Esta historia continuará. Esta historia continuará.